Presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Canal 6 de Col Cable no se hace responsable de tales comentarios. Canal 6 de Col Cable Que conoce todo el tema. Paola, bienvenida. Muchas gracias, Luzmila. Me encanta verla, me encanta conocerla. Sé que es una técnica que está gustando muchísimo. Acá tenemos una muestra, le voy a voltear un poquitico para allá para que ustedes la puedan ver. Acá tenemos la técnica que se va a trabajar el día de hoy. Paola nos va a explicar paso a paso cómo se elabora esta técnica, con qué materiales los vamos a utilizar, qué tela se pueden trabajar. Todo esto lo vamos a ver en unos minutos. Por eso vamos a ver la lista de materiales para que ustedes tomen nota de todo lo que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, vamos con los materiales. Vamos a necesitar un tambor, tijeras, tela rígida o gruesa, hilos de madeja, lana, también hay diseño patrón y aguja mágica, que es la que nos va a explicar ahorita bien Paola cómo se maneja este tipo de aguja. Expliquemos un poquito la aguja para que los televidentes nos entiendan un poquito de qué se trata, Paola. Bueno, la aguja viene en un kit, entonces ella viene, es esta, y viene en este momento, pues la aguja que está montada es la aguja gruesa, también viene con otros dos tamaños, depende del hilo que se vaya a manejar. ¿Y de la tela también? Sí, sí, pero principalmente del hilo, porque entre más, entre más gruesita podemos manejar un hilo más grueso. Ah, listo. Entonces aquí estamos en la gruesa, la mediana y la delgadita, que es con la que vamos a manejar, vamos a hacer el trabajo de hoy. ¿Y esta es normalita? No, no señora, eso es, eso se llaman los enhebradores, que es para, qué pena la redundancia, para enhebrar la aguja, para pasar los hilos. Sí. Entonces uno, entonces espérame, les muestro primero, la aguja uno abre aquí, él ya viene con un taponcito acá, uno la suelta, suelta acá también porque esto es el ajuste que le da que la aguja no te baile. Sí. Entonces tú lo sacas acá y la aguja ya viene aquí con otro ajuste, entonces tú cambias, la mueves y saca la aguja. Perfecto. Es un poquito durito, pero la podemos mover. Entonces vamos a montar la aguja que vamos a usar, que es la delgadita, entonces acá la colocamos. Ella trae unas paticas, entonces las ajustamos acá y movemos. Entonces, listo, acá ya no, ya no se nos mueve. Nos volvemos y la colocamos acá. Él tiene aquí pues como un, como una patica que te permite el movimiento, entonces aquí ya quedó funcionando perfectamente. Cerramos acá y le ponemos la tapita. Entonces ahora vamos a enhebrar, que para enhebrar es que usamos eso. Que usamos el aparatico que tiene ahí. Bueno, con respecto al hilo, nosotros con esta aguja solamente usamos tres hebras del hilo que viene en la madeja. El hilo, las madejas vienen con seis hebras, entonces solamente usamos tres. Separamos y sacamos tres. Listo. Entonces acá. Pasamos el enhebrador. Sí, ya vamos a ver ahí cómo se hace. Ahí ya. Pasamos el, metemos el enhebrador por el ojito de la aguja. Sí. Lo pasamos derecho. Buscamos el punto de, el inicio del hilo. Lo llevamos hasta el punto. Y bajamos. Acá ya nos sale el hilo. Sí, señor. Es muy práctico. Este es el primer, como el primer paso con el enhebrador. Ahora pasamos otra vez el enhebrador por el ojito. Entonces la aguja viene con un lado más largo que el otro. Lo pasamos por el lado más largo. Para que el hilo nos salga por acá. Entonces pasamos. Pasamos. Estos enhebradores vienen un poco pegados. Yo lo que hago es abrir el enhebrador y pasar el hilo. Entonces aquí tiramos. Y listo. Y ya nos queda la aguja enhebrada lista para empezar el bordado. Más adelante les vamos a volver a explicar para que ustedes vean. Ustedes se pueden comunicar con nosotros. Al 329-7889 van a participar por el obsequio que es un lindo cuadro. Un nacimiento que tenemos en la parte de atrás para que ustedes puedan participar por el obsequio 329-7889. Bueno, Paula, ya tenemos ahí nuestra tela. ¿Qué le vamos a hacer a esa tela? Bueno, a inicial tenemos que decirles que el diseño siempre tiene que ir en modo espejo. Sí. Porque esta técnica se trabaja bordando en el revés. Entonces nosotros bordamos por el revés de la tela. Para que en la parte, pues, el derecho de la tela quede en la parte blanca. Nos quede el relieve. El relieve. Perfecto. Estaban viendo el cuadro de obsequio para que ustedes se comuniquen. Listo. El diseño lo manejamos en espejo. Acá ya lo tenemos pintado. ¿Con qué lo pintamos? Con el lapicero borrable de calor. Que es, pues, el mejor para hacer patrones porque con secador, con plancha, con cualquier tipo de calor se borra. Entonces ahora vamos a montar sobre el tambor. Que nos quede lo más centrado posible. Y nos tiene que quedar la tela lo más tensa posible. Porque eso nos asegura que la tela no se nos escurra y nos dé un terminado mejor. O sea, importante tenerlo que nos quede bien, bien templadito. Bien templadito, ¿sí, señora? Y que el diseño esté en el revés para que al hacer el diseño nos quede bien. O sea, que apretamos bien. Ustedes, todos los televidentes que se comuniquen con Paula al 320-733-9148 pueden adquirir el kit. ¿Qué trae el kit? Acá tenemos el kit que trae el tambor, trae el esfero borrable, trae los hilos para que ustedes trabajen el proyecto. En este caso, como es un nieve, pues trae los colores del nieve. Trae estas, estas como unas tijeritas, no sé cómo, bueno ahorita le decimos cómo se llama. Despeluzador. Despeluzador. Pero es unas tijeritas, ¿cierto? Y viene la aguja. Este es el kit que ustedes van a conseguir para trabajar. La ventaja es que les van a dar la clase gratis. Ustedes compran el kit que vale 65 mil pesos, lo compran y la clase va a ser gratis. Y listo, ya tenemos nuestro diseño montado en tambor. Miren, lo más tenso que le podamos aplicar y empezamos a bordar. Sí. Entonces, importante, la aguja siempre con respecto a nuestro tambor tiene que estar en 90 grados. ¿Por qué? Para cuando yo empiece a bordar la aguja no me saque lo que yo ya he bordado, no me lo enrede. Entonces, siempre saco y meto la aguja en 90 grados con respecto a nuestro tambor. Listo. Lo más derechita posible. Entonces, ahora cogemos. Perdón. Esto siempre tiene que ir mirando hacia nosotros. Nosotros cogemos la aguja donde está el hilo, es lo que nosotros vamos dejando. Esto va hacia nosotros. Si lo cogemos de esta manera, empezamos a pisarnos el hilo, a romper el hilo. Y nosotros sacamos y metemos el mismo hilo, no estamos bordando. Entonces, ahora metemos. Ahí suena la tela porque él está rompiendo la tela. La aguja le podemos calibrar el tamaño que queremos del hilo que nos quede en relieve. Entonces, ese es el mayor tamaño y acá el menor. El hilo no nos va a quedar así de largo, nos queda sobre la mitad. Entonces, el tamaño del hilo en el relieve es este. Porque la aguja entra y sale y solamente nos deja la mitad. Y ahí graduamos qué tan largo queremos estar. Qué tan largo queremos este tamaño. El tamaño del bordado. Exactamente. Importante aclarar eso, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Sí. Aparte de hacer cojines, ¿qué más puedo bordar? Jines, ¿qué puedo hacer con este tipo de agujas? Y podemos hacer cojines. Lo que tenemos que tener es cuidado, es porque este bordado no tiene nudo ni al inicio ni al final. Sí. Entonces, hay que, ya sea con interlón al final o con pegante para tela, asegurar los puntos. Porque si no, cualquier tiro se nos va al bordado. Entonces, aquí empieza. Ya metimos hasta el fondo y empezamos a mover la aguja. Le podemos hacer un poco de presión con la otra mano para que se nos tense más la tela. Y empezamos a movernos. Sacamos el poquitico que no alcance a salir de la tela. Es que se me... Me toca cambiar de aguja a luz mila porque esta se me está rotando. Listo. Entonces, vamos, mientras hacemos nosotros cambio de aguja, les voy a recordar los datos de Maca Bordado. Recuerden que con Maca Bordado ustedes pueden aprender todo lo que tienen que ver en pedrería para vestidos. Todos estos diseños que a veces nosotros encontramos en el mercado. Nosotros podemos aprender esta técnica en el 320-733-9148. 320-733-9148. Es el número de contacto. Y aparte de eso, pues van a trabajar lo de la aguja mágica que tenemos acá, que es una técnica muy bonita que ustedes la pueden aprender también con Paula. Ustedes se comunican, compran el kit, les dan toda la enseñanza gratis y ustedes a trabajar estos cojines porque de verdad que vale la pena hacerlos. No solamente los cojines, también pueden bordar jean, pueden bordar diferentes materiales en lo que tiene que ver con esta aguja. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casabella TV y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy. ¡Gracias! 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 Minutico Chows les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas. Desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada solicita el Chow de Minutico. O elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Chows cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Chows, risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797. O escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochows.com y visítenos en nuestras redes sociales. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al día. ¡Atención, amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Chows. ¡Los esperamos! ¡Con el cable televisión, canal 6! Aquí, Minutico, Kiss y Chispín, ¡los estamos esperando! Bueno, nosotros seguimos aquí con Paola trabajando este proyecto el día de hoy. Una técnica muy buena que sé que les va a gustar muchísimo y también la pueden trabajar los señores, ¿no? Sí, claro que sí. Los señores, los niños, todos lo pueden trabajar porque es una técnica que no corre ningún riesgo. Bueno, ahora sí ya la aguja nos quedó perfecta. Ya la tenemos lista. Entonces, ahora empezamos. Ya estamos enhebrados, estamos en un calibre, en un largo de aguja de 7. Ahí ella viene marcada y empezamos totalmente perpendicular a nuestro diseño. Le hacemos fuercita. Ella es un poco dura, pero vamos haciéndole. Entre más cerquita hagamos los puntos es mucho mejor porque eso se va a notar cuando lo volteemos los globitos de hilo como nos quedan. Entonces, procuremos no sacar la aguja mucho y arrastrar la puntica de la aguja hacia el segundo punto. Aparte que es bien terapéutico, ¿no? Porque aquí nos vamos a relajar, se nos va a olvidar hasta comer y bajamos de peso, ¿no? Si se nos va un poquito el hilo, lo tiramos de acá para que no nos quede tan largo el globito. Y seguimos. ¿Sobre qué materiales puedo trabajar yo esta aguja? Bueno, estos materiales se recomienda mejor trabajarlos sobre telita gruesa porque nos asegura que no se nos va a romper la tela. Porque como la aguja es tan gruesa, ella va rompiendo. Y donde tú haces un huequito, al romperse la tela no te permite volver a bordar ahí porque el hilo no se coge, por así decirlo. Más adelante les vamos a mostrar una tela muy delgadita que la profe pues la trabajó para que ustedes vean que este es como un dacrón, no se puede trabajar porque rompe la tela. Entonces, debemos asegurarnos que sea lona costeña, en este caso que es la que está trabajando la profe, se puede trabajar sobre jean, sobre telas gruesas. Sí, que el hilo, que sean, yo les digo que sean telas más bien apretadas, que no sean tan sueltas. Entonces, mira, aquí ya vamos, miren cómo va quedando. Ahí ya se ve el bordado. Ahí ya se ve el bordado. Y lo que yo les decía, entre más cerquita hagan los puntos, más tupidito va quedando. Entonces, aquí ya vemos que yo me iba separando mucho, entonces se va viendo el huequito. ¿Y puedo repisar ahí? Sí, claro, claro. Pero entonces, mira, acá ya quedó el punto, aquí se alcanza a ver blanco. Entonces, yo después cuando termine, pico en esas partes. Sí, teniendo cuidado de no repetir puntos. Sí. Entonces, aquí. Este es hilo madeja normal, ¿cierto? Sí, es hilo de algodón mercerizado. Y lo conseguimos en Maca Borda, recuerden el kit para que ustedes se llamen, participen. Aquí pueden trabajar los señores, pueden trabajar los niños, las señoras que a veces cuando vamos a una cita médica nos demoran mucho, pues ahí vamos a estar nosotros tejiendo y elaborando eso porque no es mucho tiempo el que vamos a gastar. No, no señora, lo que sí consumen es hilo. Realmente, miren, yo ya lo que había enhebrado, ya lo consumí en un pedacito de la naricita. ¿Vamos a volver a enhebrar? Mientras, Paola enhebrar, les voy a mostrar acá la tela que ella nos dice. Este es un dacrón, dacrón hilo. Entonces, ustedes lo pueden ver que es muy delgadito. Acá ella hizo unas flores preciosas, pero les voy a mostrar por debajo. Mira, acá se rompió la tela. Si acercamos un poquito a la cámara, vemos que la tela se rompió en esta partecita de acá. Se nos rompió la tela, por lo que es muy delgadita. Entonces, queda muy bonito el bordado, pero no nos va a dar la resistencia de la tela que nosotros necesitamos. Entonces, para que tengamos en cuenta eso en el momento de comprar la tela. Sí, señora, aquí ya vamos terminando. ¿Vamos a recordar cómo se enhebra también la aguja? Entonces, ya... Realmente es muy, muy fácil. Sí, enhebrador, lo metemos por acá, pasamos hilo, tiramos, ya el hilo nos sale por la punta de la aguja. Y por la parte más larga, lo metemos, metemos el enhebrador y pasamos el hilo. Lo que yo te decía, los enhebradores vienen muy pegaditos. Porque tienen que ser delgaditos. Sí, entonces yo acá tiro y listo, me quedó enhebrada la aguja. Ya como la tengo calibrada en el tamaño, no necesito ajustarla nuevamente. Luzmila, mira, yo como ya manejo, yo lo que hago es girar la aguja. Entonces, yo acá, lo que yo te decía, el hilo siempre me tiene que quedar, no lo puedo pellizcar. Entonces, yo aquí ya empiezo a moverme, pero para no girar el tambor, lo que yo hago es girar la aguja. Sí. Y yo ya sé que me queda en la misma posición que la tengo que manejar. ¿Tengo algún margen de error acá? ¿Puedo desbaratar si me equivoco? Sí, claro. Tú lo que haces es estirar, pero te van a quedar los huequitos en la tela, por lo que la aguja es gruesa. Entonces, tienes que procurar, si vas a volver, tener como... Por el mismo sitio. Por el mismo sitio o por el... como entre ellos queda, si yo bordo aquí y bordo acá, me queda un espacio. Sí. Procurar bordar en ese espacio para que la tela no se les vaya a rasgar. Pero en lo posible es mejor evitar eso para que no se nos dañe la tela. Entonces, aquí vamos, ya volví a girar la aguja. Sacamos un poquito la aguja, sacamos un poquito y totalmente recta al tambor. Me imagino que un cuadro debe quedar hermoso bordar en esta tela, ¿no? Sí, sí, queda muy bonito. Porque lo podemos transferir a la lona y hacerlo con los colores que tiene ahí, nos debe quedar espectacular. Y podemos manejar diferentes tamaños de... en los globitos del hilo, digamos, en lo que nos queda por debajo. Unos muy pequeñitos, como este es uno de los más pequeñitos, este es el más largo y este es como el intermedio. Sí. Entonces, queda bonito porque entonces tú, en vez de manejar... En vez de hacer el borde negro para que se te diferencien las cosas, lo diferencias es con relieve. Aparte que nos queda perfecta la figura. Lo que decimos, si un cuadro debe quedar hermoso, un paisaje bien lindo con esto, nos queda precioso. Para que ustedes, pero lo importante es que vayan, adquieran el kit. Es muy económico, vale 65 y les van a dar todo para que ustedes trabajen ya. Aparte de eso, la clase es totalmente gratis, ¿cierto? Sí. Aquí vamos a repasar el espacio que tú me habías dicho si podemos pasar. Entonces, lo que yo hago es pasar por entre los espacios en blanco y paso y paso y aquí ya vengo a cubrirlos. A cubrirlos, lo que quedó. Entonces, para sacar la aguja, tiro un poquito, le coloco el dedo para que no se me vaya el hilo, porque en el momento en que se me vaya el hilo, lo desbarato. Total. Entonces, corto acá y listo. Ahí ya tenemos la nariz. La nariz. Nuestro nieve. Tenemos que con la misma aguja, vamos a soltar, hacerle, tratar de pegarla lo más posible, que quede bien tupidita. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir bordando. Entonces, si el hilo me queda abierto, se me va a empezar a cruzar con el siguiente hilo. Y lo vamos a dañar, o sea, va a contaminar el color en este caso. Sí, y tiene solución porque yo con la misma agujita empiezo a sacar, digamos. En este caso yo empiezo a sacar, empiezo a sacar, pero nos va a consumir más tiempo. Entonces, si yo lo pego todo bien acá, ya no voy a tener, puedo tenerlos, pero ya el margen es menor. Entonces, ahora vamos a seguir con los ojitos. Les recuerdo los números de contacto de nuestra invitada. Ella es Paola Gómez de Maca Bordados, para que ustedes no solamente aprendan la técnica que se está aplicando el día de hoy, que es el bordado ruso. Ahí también ustedes van a aprender todo lo que tiene que ver con bordado, con pedrería y muchísimo más que pueden aprender en el 320-773-9148. 320-733-9148. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en el barrio Bosque Popular. Ahí es donde dictamos las clases o también se dictan a domicilio. Si quieren a domicilio, ustedes se comunican, tienen un grupo, se comunican con ellos y pues van hasta el sitio donde ustedes quieran que les dicten la clase. La clase del kit viene, es en la casa. Esa si no, ya sería domicilio, sería pues con el costo adicional. Claro, ahí ya sube el costo, lógico, pero si ustedes compran el kit, van al taller, ahí aprenden la técnica y van a quedar súper bien. Le volvemos a enebrar. Sí, se me acabó de enebrar porque lo tiré muy duro y se me salió del hilo. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la fuerza que manejamos porque, como te decía, aquí no hay ni nudo ni al principio ni al final y aquí con cualquier fuerza se nos va el hilo. Bueno, vamos a hacer los ojitos. El hilo, ¿cómo tiene que quedarnos? No se me pasó decirlo. Siempre tiene que quedar suelto. Sí. Siempre tiene, no nos puede quedar tirando en ninguna parte porque en el momento en que empiece a tirar, se va descosiendo. Yo voy bordando y él va descosiendo. Entonces, lo más suelto, yo siempre lo coloco sobre el mismo tambor. ¿Y no hay necesidad de sacar una hebra tan larga? No, es mejor enebrar, enebrar varias veces porque al hilo muy largo se nos pueden armar nudos o se nos pueden enredar con cualquier cosa que tengamos en la mesa. Listo. Entonces, ya vamos a hacer lo que son los ojitos. Ustedes se pueden seguir escribiendo en el 329-7889. Ahí les reciben los datos y participan por el cuadro del nacimiento que nos trajo Paola y Maca Bordados el día de hoy. Listo. En el caso de los ojitos, como es lo que va en el centro y alrededor vamos a colocar tanto blanco, yo acá los tengo marcados. Vamos a procurar hacerlo un poquito sobre el borde, sobre la marca, pero hacia adentro. Porque como lo que te digo, el hilo se abre para que no nos quede un ojo tan grande. Entonces, aquí adentro. Y es bien sencillo. Ahorita que los niños salen a vacaciones, pueden llevarlos a prender. Aprenden la mamita, aprenden los niños y van a vender mucho estos cojines porque podemos hacer cojines, cuadros, lo que ustedes quieran. Y no es una técnica como peligrosa por la aguja, así que hay que tener el cuidado de que no se puncen, pero sin ningún problema pueden aprender los pequeños de la casa. Bueno, aquí vamos por el primer ojo. Entonces, vamos a sacar la aguja un poquito y cortamos. Acá se ve lo que yo les decía, el hilo se abre. Entonces, si lo hago muy grande, va a quedar todo hojón. Entonces, ahí tenemos como que tener esa precaución, sobre todo con las facciones de la cara. Ya el resto no tiene conflicto. Quedan ojos grandes como los de Freddy. Un día esto les voy a mostrar a Freddy para que ustedes vean los ojos tan grandes que tienen. Y así nos puede quedar el muñeco. Listo. Y también el asunto es que entre la nariz y el ojo va blanco. Entonces, si lo hago muy grande, no se me va a ver el blanco. Entonces, ahí se empieza a distorsionar la cara. Y se me van a enredar los hilos. Así, aunque yo lo haga 90, corro el riesgo de que se me enreden los hilos. De que se nos dañen los hilos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casabella TV. Y ya regresamos con el siguiente paso de este tema que está muy bueno para que ustedes lo aprendan. Compren su kit y elaboren estos cojines y muchísimos más proyectos. Ya regresamos. Te invitamos. ¡Vamos a la gran feria del jean! Te ofrecemos una variedad en prenda de vestir con una experiencia de más de 14 años en la comercialización de ropa para damas, caballeros y niños, destacando sus exclusivos diseños y elegancia. Nuestra marca Real Blue de la feria del jean te ofrece ropa para toda la familia. Ven, acércate a la carrera octava número 2639 Sur en el barrio 20 de Julio y pregunta por nuestro sistema de abono y promociones. Aceptamos todos los medios de pago. Feria del jean. Garantizamos la calidad de nuestras prendas. El poder de los motores. Mujeres, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, turbo racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Sueños a todo motor. Colcable, canal 6. El canal de los motores y de los fierros. La Juana de los Juegos Hola, bienvenidos a su programa con sentido. Les habla Miguel Paso. El Tres Valencia entrenamos en el Parque de la Florida, Resistencia, y entonces haciendo las vueltas se me escondió en una caneca, se me escondió y lo pillé. ¿Por qué se escondió? No quería entrenar. No quería entrenar, sí. El alma y el espíritu de este programa, encontrar a las personas detrás del personaje. El Tres Valencia El Tres Valencia El Tres Valencia El teléfono es 311-481-8197 También están en la carrera 26C, número 2818 sur, para que ustedes se acerquen y averigüen. Y ahí también tenemos la máquina de coser. Esta máquina de coser es cortesía de máquinas de confección AG. ¿Qué deben hacer ustedes? Darle me gusta a todos los programas de nuestro canal, compartir nuestros videos. Pueden entrar a la página del canal 6C, le dan me gusta, también pueden darle me gusta a la página de Casabella TV, que figura como arroba Casabella TV, para que ustedes puedan también participar por este lindo obsequio de máquinas de confección AG, que queda en la calle 43 sur, número 5305 en la Alquería. Ya esa máquina puede ser suya. El 17-18 de diciembre la estamos entregando para que participen. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Milena Ruedas. Milena, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios, aquí siguiéndolos como casi todos los días. Ah, bueno, Milena, ¿qué tal esta técnica? ¿Sí le llamó la atención o no? Espectacular, a mí me encantan las manualidades, los bordados, todo lo que tenga que ver con destacar la creatividad, me fascina. Listo, y se puede ganar el cuadro que tenemos ahí, que nos trajo Maca, bordados, para que ustedes la aprovechen y pues tengan la oportunidad de llevarse. Y el kit está muy económico, para que ustedes participen por el kit, ¿cuáles son los 65 y trae todo lo que les mostramos? ¿Tiene alguna pregunta para nuestra invitada? ¿En qué parte fue que dijo que quedaba el taller para las clases? ¿Comprendo el kit? Estamos ubicados en el barrio Bosque Popular, cerca del Jardín Botánico. Ah, listo. Dice que la capacitación no tiene ningún costo comprando el kit, ¿cierto? Sí, señora. Compran aquí, la capacitan y hacen todo lo que usted quiera. Ah, listo, listo, muchísimas gracias. Ahí está el número. Está súper, súper la técnica. Está el número en pantalla para que tome nota y lo llame y averigüe todo lo relacionado con el tema. Un abrazo, que Dios la bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén, igualmente a ustedes, hasta luego. Que esté muy bien. Bueno, Paula, ahí ya tiene lo que es el sombrerito, ya se adelantó un poquito porque es lo mismo, ¿cierto? Sí, señora, es punzar, punzar, punzar y manejarle las formas que nos quede al diseño que hicimos lo más pulido posible, sí, señora. Aquí ya vamos sobre los ojos, mira. Lo que yo les decía, vamos a coger la misma aguja y vamos a empezar a que se nos metan los hilitos para que el siguiente bordado en el espacio no se nos vaya a enrollar. Entonces, uno con los mismos deditos les va haciendo así, lo va uniendo, lo va uniendo y este, pues lo va como separando, como dándole la formita del sombrerito. Entonces, ahora aquí vamos a empezar con el blanco, para que vean cómo corta. Es bien sencilla y bien bonita la técnica para que ustedes la aprendan con nuestra invitada. Acá los, qué pena, Luzmila, acá empezamos a espeluzar un poquito para que no se nos crucen los hilos, porque cuando uno está bordando, pues le molesta, porque uno no ve dónde está, dónde está punzando. Se lo puede llevar, ¿cierto? Exactamente. Entre menos riesgo de enredo, muchísimo mejor. Listo, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Entonces, ya tenemos lo que es el gorro, los ojos y la nariz de nieve. Vamos a hacerle la carita. Ya vamos a empezar con la carita, sí, señora. ¿No tiene una medida exacta de espacio entre cada espacio, no? Pues, entre dos y tres milímetros, pero ya es, ya es como a tu, a tu práctica, pero entre más pegadito. Mejor. Muchísimo mejor, te va a quedar más tupidito y, y qué, te va a quedar mucho mejor. Entonces, aquí. Ahí podemos jugar con los colores, en este caso, pues el nieve tiene como cuatro colores, cinco colores, que se pueden trabajar. Ya en el nacimiento, que es en los sequillos, y se ven muchos más colores. O sea, aquí vamos siempre a noventa. Sí. O sea, que es bien terapéutico, ¿no? Porque, mire, se pasa el tiempo volando, hacemos nuestros proyectos, los podemos vender. Una pregunta, Paola, sobre pana, esta pana que nosotros utilizamos para hacer pirograbado, ¿la podemos trabajar? Sí, sí, señora. Hay que mirar, tienen que hacer, es como la prueba de con qué hilo lo van a, lo van a manejar, porque de eso depende la aguja. Sí. Entonces. ¿Para trabajar lana se puede con esta aguja, con la más grande? Sí, sí, señora. Para, mira, con este tipo, con esta, con esta lana, manejamos esta aguja, que es la más pequeña. Que es como si tuviéramos las tres hebras que estoy manejando. Se le da el mismo, el mismo espacio. Sí, sí, señor. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, señora Susmila. Bien, ¿con quién hablamos? Con Narcisa Olave. Doña Narcisa, ¿cómo va? Bien, sí, señora, aquí encantada viéndolas y acompañándolas como todos los días. Eso está muy bien, ¿y va a comprar el kit? ¿Se va a acercar a comprar el kit? Con muchísimas ganas de comprarlo, porque me parece interesante aprender esta técnica. Y aparte que viene tres agujas, ¿tres? Sí, tres agujas, vienen tres tamaños que nosotros podemos utilizar de acuerdo a lo que vamos a elaborar. ¿Tiene alguna pregunta para con nuestra invitada, Paola? Sí, quería, primero que todo, felicitarla y preguntarle si la tela para hacer ese tejido es especial o tiene que, o cualquier tela. Muchas gracias, y cualquier tela, si es gruesa, si tiene un grosor importante o si tú al cogerla, los hilos son como más apretados, porque nosotros digamos, este, esta M que está allá, la tela es más delgadita, pero al ser los hilos tan apretados no permite que se rompa, como es esta. Esta es muy delgadita y con la aguja al ser gruesa la va rompiendo y se empieza a perder, quedan puros huevos. Sí, señora. Ah, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, ya queda escrita para que participe por el cuadro del día de hoy, más adelante decimos quién es la ganadora. Ahora, si ustedes nos están viendo por internet, dice, yo quiero el cuadro de Meca abordado, si va a participar, pero ojo, es que no nos están colocando la ciudad de donde llaman y así no pueden participar. Bueno, señora, yo ya vi mi mensaje. Bueno, pues un abrazo, que esté muy bien. Bueno, hasta luego. Chao. Bueno, mira, Luzmila, aquí llevamos con un poquito de blanco, aquí lo giramos y ven cómo queda, aquí ya se ve un poco el cruce entre el blanco y entre el negro. Y no se lleva la puntada. No, exactamente. Entonces, ahí lo único, ahorita que termine, le formo como el ojo y sacamos los hilos que se nos cruzaron. Pero entonces es mejor hacerlo, lo que yo te digo, separarlos y que no sean muchos, es uno o dos, y no que sea mucho más largo y tedioso. Entonces, aparte que Paula explica muy bien, entonces eso nos ayuda mucho también, tiene mucho carisma para enseñar y eso es bueno. Muchas gracias. Entonces, aquí seguimos, procuramos, digamos, acá estamos, entre el blanco y el negro, procurar que no se nos vaya, donde ya bordamos en negro, no bordar en blanco. Para no contaminar el color. Exactamente, siempre respetando como sus espacios. Porque en este caso, pues tenemos poquito, poquito espacio. Ya cuando son diseños grandes, pues no. El hilo que tenemos ahí, ¿es hilo terlenca? El que tenemos ahí, ¿es hilo terlenca o no? El hilo terlenca es más grueso. Aquí hay lana, terlenca sí, este es el de bordar. El hilo de bordar, o sea que podemos trabajar con lana, con hilo terlenca y con el de madeja que es el que estamos trabajando. Sí, ahí es lo que yo te digo, depende de lo que queramos hacer y de la aguja que vamos a usar, es el hilo que es. Sí. Este lo usamos es porque la aguja es delgada y, digamos, al ser seis hebras, puedo perfectamente manejar la aguja delgada, la aguja mediana y si coloco dos tiras completas de las seis hebras, puedo manejar la gruesa así. Sí, listo. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casabella TV y ya regresamos con la parte final de este proyecto para que ustedes vean que es muy sencilla y fácil de trabajar. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero, de parte del Siete Almuerzos y de acá del Chicanero. ¿Tes que papá les habla el Chicanero? Dice no, weah, Quindío, un tipo que tiene mucha, mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga, con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión Canal 6 para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10. O síganos en las redes sociales O contáctame al 322-255-8923 ¿Sí o no, papá? Hola, mis amigos, ¿cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El Siete Almuerzos Invitándolos a que conozca más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano Show cómico musical Contáctenos al 320-808-1712 Para hacer reuniones empresariales, familiares No se les olvide 320-808-1712 Soy el doctor Alberto Muñoz Jara Soy médico cirujano de la Universidad Nacional En nuestro centro médico brindamos una atención profesional, personalizada y humana Practico el tratamiento de varices sin cirugía, con escleroespuma y con medicinas alternativas con excelentes resultados Las venas desaparecen y nunca vuelven a salir También trato problemas de úlceras varicosas, tromboflevitis y otras patologías vasculares de miembros inferiores Además trato todo tipo de enfermedades con terapia neural y con homeopatía principalmente En la unidad médica UNAM hacemos tratamientos faciales de acné, manchas, hidratación, limpieza profunda y rejuvenecimiento facial Llámenos y aparte su cita Con gusto lo atenderemos Hola amigos de Casa Bella TV Les estamos invitando nuevamente a participar en el obsequio de esta linda máquina de coser Cortesía de máquinas y confección A y G ¿Qué deben hacer para participar? Se deben inscribir en el 329-7889 Dar me gusta a todos los programas de nuestro canal y compartir nuestros videos ¿Quiere llevarse esta máquina? Los esperamos Te invitamos a la gran feria del jean Te ofrecemos una variedad en prenda de vestir Con una experiencia de más de 14 años En la comercialización de ropa para damas, caballeros y niños Destacando sus exclusivos diseños y elegancia Nuestra marca Real Blue de la feria del jean Te ofrece ropa para toda la familia Ven, acércate a la carrera octava número 2639 Sur En el barrio 20 de Julio Y pregunta por nuestro sistema de abono y promociones Aceptamos todos los medios de pago Feria del Jean Garantizamos la calidad de nuestras prendas Bueno, nosotros seguimos acá con nuestro sistema de abono y promociones Nuestra invitada elaborando proyectos muy bonitos Más adelante le voy a mostrar un Papá Noel para que ustedes vean la diferencia El largo de la aguja que tiene mucho que ver cuando nosotros vamos a elaborar estos proyectos Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Daisy Feliz Daisy, ¿cómo me le va? Bien, sí señora Daisy, ¿lista a comprar el kit? Para que aprenda a hacer estas y muchos proyectos más Sí, sí señora, está muy interesante esa técnica Nunca la había escuchado, la verdad, es la primera vez y se ve muy interesante Muy como fácil, pues no fácil porque la verdad no la he practicado nunca Pero se ve chévere y como rápida también Sí, que se ven los resultados rápidos Eso es lo que me decía Paula, que muchas veces nosotros vamos a tomar una clase y no vemos los resultados rápidos y nos preocupamos Sí, o se desanima uno de pronto Exacto, con este es rápido para que ustedes lo puedan hacer ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le quiere decir algo a nuestra invitada? No puede solicitarla por las manos tan prohibidas que tiene para hacer toda esta técnica Que se ve muy bonita Y preguntarle si el tamborcito al final se quita o si se deja ahí en el proyecto Depende del proyecto que quieras realizar Estos, digamos, este nacimiento es un cuadro, entonces queda con el tambor Pero si tú vas a hacer un cojín, ya es el diseño del cojín Lo retiras y terminas de armar tu cojín Ya depende del uso que le des a tu diseño Pero siempre va a llevar el tambor, o sea, para hacer el proyecto siempre va a tocar con el tambor Sí, señora, porque eso es lo que le da la rigidez a la tela y lo que te permite bordar Ah, bueno, muchísimas gracias Bueno, de hecho un abrazo, gracias por estar con nosotros Que esté bien Ahí me dio para hacerle una pregunta Digamos, si yo no utilizo el tambor, no me va a quedar la puntada igual, ¿cierto? Lo que pasa es que si utilizamos el bastidor, al bastidor tendríamos Es mucho más complicado graduarle el tirante de la tela Nosotros acá solamente hacemos esto Sí Y nos queda tirante Tras que en el bastidor hay que soltar, tirar, ajustar Va a ser un poquito más complicado Exactamente Acá estábamos viendo el cuadro que yo les quería decir mientras Paula enhebra la aguja Y mire, ella nos explicó a nosotros del largo de la puntada Si ustedes ven acá el bigote quedó más alto que el bordado tradicional Digamos la barba que tiene acá Porque si lo colocamos sencillo nos va a quedar plano, ¿cierto? Exactamente, no se va a diferenciar la barba del bigote Sí, y queda precioso Mire, ese Papá Noel está precioso para nosotros hacer un cuadro Para elaborar cualquier proyecto que ustedes quieran Lo pueden hacer un cojín, también nos queda muy bonito Exacto Ahí ya ustedes eligen los colores, los tonos que le quieran colocar A estos proyectos y nos va a quedar espectacular Bueno Recordemos siempre que el hilo no nos quede tirante Digamos, ahorita se me enredó Entonces de una vez yo siento que se me devuelve Se me devuelve el hilo Bueno, aquí vamos a mirar Yo voy a seguir bordando un poquito Ahora aquí vamos a mirar cómo nos quedaron los ojos Con respecto al blanco que yo ya le coloqué Lo que les decía Se nos van a cruzar un poco los hilos Pero es sencillo solucionarlo Entonces vamos a cortar acá No interesa cuántas veces cortemos Lo importante es hacer el trabajo bien Y es que dejarlo, dejarla enhebrada a luz mila Corremos el riesgo de tirar Sí, y dañamos el trabajo Dañamos el trabajo Cuando yo empecé a bordar Yo saqué unos hilos malos Cuando yo terminé de bordar el anterior Con el anterior hilo blanco Me quedaron unos cachitos aquí por fuera de hilo Entonces yo de una vez los corto Entonces no tiene problema Porque es que ya se me va a caer el hilo Y la puntica quedó por fuera Perfecto Entonces ahora vamos a mirar acá al ojo Ven que se me cruza Se me empezó a cruzar aquí el negro con el blanco Entonces acá yo empiezo a tirar Y darle la forma al ojo Ya de una vez aquí Ya le quedó redondito, redondito el ojo Pero en este caso Donde tenía menos espacio Se me enredaron hilos Mira, acá va uno cruzado Entonces lo que yo, ¿qué hago? Con una agujita Yo no uso la misma con la que bordé Porque pues es más grueso, es más complicado Entonces yo lo que hago es tirar el hilo Lo abro Y empiezo a sacar las hebras blancas Para que me puedan ver bien Empiezo a sacar las hebras Empiezo a tirar, a tirar, a tirar Y ya salió Ya me quedó el hilo negro donde debía quedar Donde tiene que quedar, que es importante Entonces aquí lo que hacemos es sacar hebras Sacar hebras Sacar hebras Y le empezamos a dar forma al ojito Es bien sencillo, bonito y fácil de elaborar Me gustó mucho este Papá Noel Quedó precioso Es un cojín que ustedes lo pueden hacer Si lo quieren dejar así como cojín Si quieren hacer un cuadro Como nos dice Paola Pues ustedes también lo pueden elaborar Esta es la idea de que aprendiendo la técnica Ya nosotros jugamos con todo lo que podamos O nosotros vamos a hacer Entonces es importante que tengan en cuenta eso Bueno, acá jugamos con los ojitos A tirarle el hilo Entre más redondito nos quede nuestro trabajo Va a quedar más pulido Va a quedar más bonito Entonces es un poquito de paciencia Acomodar los hilos Que nos queden todos como en su posición Y listo Yo he visto unos tapetes En esta, como con esta técnica ¿Es con esta misma aguja o esos tapetes se hacen con otro tipo de aguja? Lo que pasa es que estas agujas vienen en diferentes tamaños Las de tapetes son mucho más gruesas Por lo que el hilo es muchísimo más grueso ¿Y ustedes las venden? En este momento no las tenemos Pero se pueden ir las agujas más gruesas para tapetes Se puede ir manejando porque estamos manejando solamente así como en manualidad Exacto Y que nos quedan muy bonitos estos trabajos Para que ustedes se comuniquen 320-733-9148 Todas las personas que han llamado Que se inscribieron para participar por el nacimiento El cuadro del nacimiento Ya quedan escritas para las anchetas Y quedan escritas también para la máquina de coser Las personas que nos están viendo a través de Facebook Y quieren participar por anchetas y por la máquina Nos deben decir Yo quiero la ancheta de Pro Disney Que Sandra López tiene para nosotros Nos dejan la ciudad Y van a participar lo mismo con la máquina Es importante que lo tengan en cuenta Bueno Paula, ahí ya le va a colocar el tono rojo El tono rojo que es la bufandita Voy a adelantármelo un poquito Porque ese es el que va en el relieve más alto de nuestro proyecto Para que sobresalga Sí señora Entonces vamos a Para que veamos cómo ajustamos la tela Cómo ajustamos la aguja A el punto más largo Al relieve más largo Entonces Soltamos la aguja Soltamos acá como nuestro seguro Y tiramos al más largo Entonces ya ahí queda en 11-12 Ese es el más largo que manejamos Ajustamos Y recordemos que Este es el largo de la aguja Pero nuestro relieve queda solamente En la mitad de la aguja La mitad de la aguja Pues porque uno se imagina Uy, me va a quedar así de largo Ahí ya quedaría demasiado largo Sí Y si lo vamos a usar de cojín Es fácil que tu mascota El niño Se te enrede con tu ropa Ajá Sí, eso sí es cierto Corremos muchos riesgos Aunque esté pegado Aunque al terminar el proyecto Se arregle eso Pues se corren riesgos De pronto innecesarios Vamos a tirar acá Me queda muy fácil enhebrar esa aguja Sí, sí señora Es cogerle como el truquito Y saber bien Aquí sobre todo el punto De sacarla por el ojito Porque el lado es Y listo Vamos a tirar un poquito De en este punto No necesitamos que nos quede tan largo Porque como eso queda acá En la parte del revés No tiene problema Entonces el hilo sobre nuestro tambor Sobre nuestro proyecto Y empezamos Aquí va a ser lo mismo Que hizo con el bigote del papá ¿No es cierto? Sí señora Acordemos que la aguja Siempre va hasta el fondo Eso nos asegura Que todos nuestros Nuestros globitos de hilo Queden del mismo tamaño Que nos quede parejito el proyecto Entonces siempre Mira aquí Se me fue por donde no era Entonces lo que yo hago Es tirar un poquito acá Para que el hilo salga Y ahí se puede ver Cómo queda el hueco Sí Lo que yo les digo Si podemos colocarlo En otro sector Muchísimo mejor Aquí tiramos Ahí ya se está haciendo La bufanda Para que vean la diferencia Entre la puntada normal Y un poquito ya más larga Sí señora Recordemos los números De contacto La dirección Donde pueden encontrar Los kits Para que se comunique Entonces les voy a dar El teléfono Es 320-733-9148 Es el número de MAC abordados Para que ustedes Pues elaboren Todo lo que tiene que ver Con el kit Para que consigan el kit Recuerden que en el kit Vienen las agujas Vienen los hilos Viene el esfero borrable Viene la tela El tambor Y las Y el despeluzador El despeluzador Que es este acá Que está bien bonito Para que ustedes Pues lo puedan trabajar De la mano De nuestra invitada Paula Se nos está acabando El tiempo Ya es terminar Las partes ¿Cierto? Sí señora Terminar todo Ahí que se ve la diferencia Me saco acá Que quedó más larguito Que quedó aquí ya más larguito Y aplicamos lo mismo Tiramos 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 Para que nos quede bien formadito Sí Y lo que sí les recomiendo Es empezamos Digamos en este caso Me salté para que pudieran ver Pero De arriba a abajo Partes completas No Si vamos a hacer acá Digamos no nos saltamos acá Porque aquí va a ser más difícil Sí Bordar el blanco Y se nos va a enredar Entonces blanco Pasamos a rojo Y nuevamente blanco Eso nos asegura Que no se nos vaya a enredar Nos quede más pulido Nuestro trabajo Y pues no gastemos Tanto tiempo corrigiendo Listo Paula Me encantó tenerla La espero en una próxima oportunidad Para que nos enseñe Otro proyecto También del que nos trajo El día de hoy Muchísimas gracias La felicito Que trabaja muy bien Y se le entendió Perfectamente Con ustedes Nos vemos mañana Si el señor lo permite Vamos a trabajar Un proyecto navideño Para que ustedes No se pierdan Nuestro programa Recuerde Compartir nuestros videos Compartir las publicaciones Que se hacen Dar me gusta A las páginas Y van a participar Por los proyectos Los obsequios Que diariamente Tenemos el día de hoy Me pueden decir Quien fue la ganadora Del día de hoy Si alcanzamos Ya nos dicen Si nos dan La ganadora Del día de hoy Para que Se acerquen Los días lunes Y reclamen Los premios Bueno Si no mañana Les estamos dando El ganador Del día de hoy Por tiempo Se nos pasó Volando Porque acá Aprendimos De todo Un poquito El día de hoy Que tengan Un feliz resto De día Chao Nos vemos mañana Si el señor Lo permite Chao Chau 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 Hola a todos No se pierdan Impacto deportivo Todos los sábados A partir de las 12 Del día Con la mejor información Del deporte